Saludos a todos y siempre bienvenidos. Bueno, se espera que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, presente una solicitud oficial de adhesión a la alianza de los BRICS tras la cumbre anual del mes de octubre en Kazán, en Rusia. Y el embajador palestino en Rusia, Abdel Nofal, declaró el lunes 26 de agosto que Palestina presentará la solicitud de adhesión a los BRICS después de la cumbre de Kazán, donde una de las sesiones deberá dedicarse a la situación en Gaza. El primero de enero del 2024, la alianza formada en 2009, inicialmente por China, Rusia, India y Brasil, a la que se unió en 2010 Sudáfrica, experimentó su primera ampliación tras la cumbre anual de Johannesburgo. Y así es que los jefes de Irán, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita viajarán a Kazán, en Rusia, del 22 al 24 de octubre para celebrar la primera cumbre anual del grupo en formato ampliado. Juntos, los países BRICS presentan más del 36,8% del PIB mundial y el 45% de la población mundial según las cifras del 2023. Todos los países miembros del BRICS reconocen y mantienen relaciones diplomáticas con el Estado de Palestina. Recordemos entonces que en octubre es la cumbre de Kazán, donde todos los jefes de Estado estarán presentes en la cumbre y se espera un anuncio bastante importante. Tengamos en cuenta otro dato sobre un decreto que ya fue publicado en la Gaceta, el Boletín, el Diario Oficial de Rusia y que tiene que ver con la minería de criptomonedas. Que ese decreto, si bien ya fue publicado, esta actividad comienza a partir de noviembre. Saludos a todos.